Pues desde hoy Bucaramanga se libera del tapabocas en espacios abiertos. Recordemos que es el único municipio del área metropolitana donde se levanta esta medida. Bucaramanga se acoge a la medida que elimina el uso del tapabocas en espacios públicos. No tenemos que seguir usando el tapabocas. Bucaramanga cumple con el criterio de tener más del 70% de vacunación de esquemas completos en su población y acoge la medida del Ministerio de Salud de poder quitarnos el tapabocas en la calle. Conozca en qué casos aplica esta medida. En lugares cerrados, instituciones, empresas, cerrados se va a tener que seguir usando el tapabocas. En los bares, discotecas, se debe seguir utilizando el tapabocas. En las instituciones educativas, primaria, secundaria, instituciones de educación superior, se tiene que seguir usando el tapabocas en los salones o sitios cerrados. Sin embargo, en las horas de descanso, cuando la gente está al aire libre, en plazoletas, etc., se puede quitar el tapabocas. La Asociación Colombiana de Inmunología hizo un llamado para seguirlo usando si no se reúne con las condiciones planteadas. No es cierto que no se tenga que usar. Hay unas condiciones, es cuando estemos en espacio abierto, cuando estemos precisamente con cierta distancia de otra persona que pueda estar infectado, que tengamos el esquema de vacunación completo. La recomendación de este especialista es continuar cuidándose. Y el uso del tapabocas sigue siendo vigente como nosotros aquí hoy, en los hospitales, colegios y en aquellos sitios que no sean un espacio abierto. Bucaramanga es el único del área metropolitana y hace parte de los 451 municipios que tiene aval para levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos.